Y le damos la bienvenida a Juan Carlos Tirera. ¿Te tenemos por ahí, Juan Carlos? Sí, le vi conectado. Vamos a llamarle. Sí, ahí está. ¿Qué tal? Fenomenal. A ver si te veo. ¿Te vemos todos? Sí, ahí está. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? No, no, no. Bien, pues bueno. A ver, una presentación. Me presento a Juan Carlos. Juan Carlos es veterinario de formación, pero su vida profesional está desarrollada siempre en el ámbito ambiental y agroecológico. Desde hace ya 14 años es director de la empresa Rietbel, una empresa creada en 2001 por C.O.B.R. Life, que se dedica a la producción y comercialización de alimentos ecológicos, favoreciendo la conservación de la biodiversidad en zonas de alto valor ambiental. Algo que resulta muy interesante porque es un ejemplo que podemos encontrar en otros sitios. La siguiente presentación, después de la pausa, ahora también un poco orientado a esto. Y en el Life Steps de la Mancha hemos tenido la oportunidad de ahondar más en esta herramienta de trabajo como estrategia de la fundación, la comercialización diferenciada de productos. Así que, pues bueno, Juan Carlos nos va a presentar la agricultura ecológica y conservación de naturaleza desde la experiencia que tienen en Rietbel. Juan Carlos, ¿haces tú la presentación? Ah, ya la tienes puesta. Sí, la tengo puesta, la pongo en pantalla completa, ¿no? Como prefieras. Si te sientes a gusto así, yo creo que se ve bien, puedes agrandarlo un poquito, pero como tú te sientes más a gusto. Así que nada, pues bueno, el tiempo es tuyo, Juan Carlos, cuando quieras. De acuerdo, ¿se ve bien así, pues, la presentación? Sí. No sé cómo ponerla, no me hace caso, presentándole aquí, igual dándole... Si le das abajo, donde hay una pantallita cuadrada con... Como un panel... Ah, sí. A ver, ¿ahí? No, más abajo, más abajo. ¿Dónde está la barra de Zoom? ¿Abajo? ¿Maja más? Hace más, hace más, hace más. No la... O F5 directamente, si la F5 se activa. ¿F5? ¿No? Vale. ¿Qué está? Yo creo que... No, se queda así, pero yo creo que la podemos ver así. Si hay alguna persona que no la pueda ver, que lo diga ahora o que lo compartimos de esta manera. Pero bueno, vamos si quieres adelante. Solo pantalla de PC, proyectar. A ver si no la lío. Ahí, ¿se ve? Bueno. Se ve bien así. Entiendo, ¿no? Sí, vamos a seguir así. De todas formas, yo la tengo aquí por aquí también, Juan Carlos. Si quieres que la comparta yo. O la pongo en PDF. Vale. Mira, si quieres la comparto yo directamente aquí, Juan Carlos. Y la tengo. Y aprovechamos para que... Mira. Vale. Venga. Muy bien. Aquí la tengo yo. Entonces, aprovechamos. Y ya así, todo el mundo la debe... Tranquilamente, tú te dedicas a decirme pasa. Siguiente. Y ya está. Muy bien. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues, bueno, muchas gracias a la Fundación, Ernesto. Y, bueno, pues, os voy a contar la experiencia que tenemos desde este proyecto empresarial, Rietbel, que tiene ya una cierta trayectoria y que, bueno, pues, estamos... Nos sentimos muy a gusto en este tipo de foros y eventos porque, bueno, pues, sí que hay muchas de las cuestiones que nos quedan por aprender y que vamos descubriendo, pero también muchas que hemos ido andando durante todos estos años y que, bueno, vemos que poco a poco, pues, se van concretando en resultados y en más iniciativas y en más gente apostando por este tipo de proyectos. Bueno, pasa a la siguiente. Partimos de nuestros orígenes, en los años 90, bueno, incluso antes, de una reflexión. Nuestros orígenes desde Sea Over Life, que es quien promovió y quien puso en marcha y sigue estando muy presente en el devenir de Rietbel. La conservación de las aves y gran parte de la biodiversidad en Europa, pues, depende hoy en día de una adecuada gestión de las áreas rurales. Pasa a la siguiente. Y, bueno, esta reflexión, pues, se concreta en muchos espacios de los que actualmente conforman la Red Natural 2000, por ejemplo. Y el Delta del Ebro, en concreto, es uno de ellos bastante emblemático, ¿no? En donde la conjunción de arrozales y humedades naturales, pues, le da un valor muy destacado en la biodiversidad europea y en la conservación de nuestras aves y de la biodiversidad en general. Pasa a la siguiente. En el caso del Delta en concreto, pues, casi toda la superficie, el 95% de la superficie agrícola a la zona arrozales y el resto de la superficie del Delta, pues, son o marismas naturales, lagunas y zonas húmedas o una superficie ya menor, también significativa, pero mucho menor, de infraestructuras, pueblos y demás, ¿no? O sea, que esa conjunción entre humedades naturales y arrozales es lo que conforma gran parte de la superficie del Delta del Ebro. Pasa a la siguiente. Entonces, bueno, pues, esta circunstancia es un tanto peculiar. Los arrozales es un cultivo muy interesante para la conservación de humedales, para la biodiversidad, porque es un cultivo inundado y, bueno, pues, es un complemento magnífico para la conservación de muchas de nuestras zonas húmedas más relevantes, ¿no? El Delta del Ebro, la Lúfera de Valencia, por ejemplo, también es paradigmático o las marismas del Guadalquivir, incluso. Entonces, también se da la circunstancia de que el arroz convencional es uno de los cultivos que más intensivos, que más agroquímicos requiere para tener niveles de producción más o menos viables y, por tanto, el cultivo de arroz tiene una doble cara en el entorno de estos humedales. Por un lado, es muy interesante y un complemento fabuloso para la zona húmeda, las zonas húmedas que permanecen naturales, pero también tiene el aspecto negativo de que esa carga de agroquímicos que requiere en momentos puntuales puede llegar a problemas de cierta gravedad para las aves y otras muchas especies, ¿no? Pasa al siguiente. Entonces, con esta… partiendo de esta reflexión, la Universidad de Overlay, la Universidad de Española Ornitología, comenzó en los años 90, instaló una pequeña oficina en el Delta del Ebro y enseguida se identificó, se vio esta situación del arrozal con respecto al humedal y se preparó un proyecto, un proyecto LIFE, cuyo objetivo fundamental era estudiar la viabilidad ambiental, agronómica y económica también del cultivo ecológico del arroz, ¿no? Un cultivo que, de ser viable, entonces no había prácticamente o no había nada de producción ecológica de arroz en el Delta del Ebro, pues podría reducir o mitigar esos aspectos negativos de arrozal, pero favorecer e impulsar los aspectos positivos que comentábamos antes. Pasa a la siguiente. El proyecto fue presentado, fue aprobado en el año 96 y empezó en el año 97, hace ya un tiempecillo, como podéis ver. Pero bueno, nos permitió hacer Overlay con el equipo de técnicos que puso en marcha la iniciativa, pues alquilar una superficie de 35 hectáreas de arrozales que se dividió en tres parcelas distintas y en dos de las cuales se desarrollaron durante tres años dos formas de cultivo, convencional en una y ecológico en otra. En la otra parcela había cultivo con medidas agroambientales que empezaban a ponerse en marcha en el Delta, pero bueno, vamos a paralizarnos en estas dos, el convencional y el ecológico. Y durante los tres años, pues se realizaron diversos seguimientos con parámetros ambientales, agronómicos y económicos para ver, pues la viabilidad y el resultado del cultivo ecológico respecto al convencional. Pasa a la siguiente. Al cabo de los tres años, pues bueno, se llegaron a una serie de conclusiones, una mayor densidad de invertebrados en el cultivo ecológico, una mayor densidad de peces y biomasa también en el ecológico, una menor producción en el ecológico con respecto al convencional. El convencional era más productivo, pero el ecológico también tenía un nivel de producción interesante y haciendo todos los análisis económicos y agronómicos, pues bueno, se veía que sin ser una panacea, sin ser una alternativa que fuese realmente a arrasar con el mercado, con el, frente al cultivo convencional, pero podía tener su viabilidad. Podía ser un cultivo también viable, con unos riesgos mayores quizás, pero que podía tener una rentabilidad similar a la que tenía el cultivo convencional. Pasa a la siguiente. Después de terminar el proyecto, pues bueno, siempre en ese tipo de proyectos caben las dos opciones, dos opciones, bueno, dos opciones, caben muchas opciones. Una de ellas es encuadernarlo, mandarlo a Bruselas y seguir diciendo, en este caso, desde Seover Life, pues el interés, la importancia de apostar por el cultivo ecológico, de poner en marcha explotaciones ecológicas. Pero bueno, en este caso, se quiso optar por otra opción desde SEO. Se planteó la posibilidad de darle continuidad a un proyecto que, bueno, pues que realmente fue interesante, bastante innovador y, bueno, veíamos que podía tener un cierto futuro porque el tema de ecológico entonces empezaba a tener una cierta, pequeña, pero cierta presencia en el mercado mucho mayor europeo. En el español, pues empezaba a ser mínimamente conocido, no había producción y, bueno, pues se vieron oportunidades, pero claro, hacía falta dinero para darle continuidad, hacía falta crear una empresa, comprar una finca y hacernos agricultores y eso, pues era desde una ONG ambiental sin recursos importantes para poder llevar a cabo esto, pues bueno, era un reto importante y, bueno, se planteó la posibilidad de contar con la base social que se tenía, que entonces era bastante menor de la de ahora, unos 5.000 socios, pero bueno, se planteó, se comunicó a los socios la posibilidad de poner en marcha un proyecto de este tipo, ¿no?, de poner algo de dinero, comprar acciones de una sociedad mercantil, una sociedad anónima que se crease para comprar una finca y empezar a ser un agricultor más en el Delta y el primer agricultor ecológico de arroz en el Delta del Ebro y arrancar así una iniciativa práctica respecto a un proyecto que habíamos visto con unas repercusiones ambientales muy interesantes. Se lanzó la iniciativa y, bueno, pues realmente fuimos, tuvo un éxito que no se contaba inicialmente y que permitió arrancar, ¿no?, unas 200 personas de algunas entidades también pusimos capital, SEO también mantiene un porcentaje importante del capital y se creó la empresa que compró una finca en un paraje que se llama Rietbel y de ahí tomó el nombre, la empresa Rietbel S.A., una finca de 54 hectáreas, de las que 11 hectáreas se utilizaron para restaurar un pequeño humedal que con el tiempo se ha convertido en una zona muy interesante para la observación de aves acuáticas. Si vais por el Delta, la finca está abierta y vale la pena visitarlo. Y 42 hectáreas se dedican a la producción ecológica de arroz. Pasa a la siguiente, esta es la ubicación de la finca en el Delta del Ebro, pasa, y un croquis de la finca con la distribución del humedal, la entrada y, bueno, la zona de cultivo. Pasa a la siguiente. Actualmente, bueno, pues la empresa con todos estos años de experiencia, ha habido años buenos, años malos, como cualquier productor agrícola al uso, pues, bueno, se ha convertido un poco, hablando de arroz ecológico, en uno de los referentes que podría haber por la experiencia acumulada. El arroz ecológico es un cultivo muy complicado, que va poco a poco creciendo, pero despacito, porque requiere de una serie de habilidades y de profesionalidad que, bueno, que lo hace poco atractivo para el agricultor normal, vamos a decir, un agricultor convencional al uso, y, bueno, se ha convertido en un punto de poco de referencia también para los observadores de aves, para visitantes ornitólogos que van al Delta en busca de la fauna, también hace programas de educación ambiental, de voluntariado. Pasa a la siguiente. Y, bueno, pues el arroz que producimos en estas 42 hectáreas, incluso también compramos algo de arroz, otros productores que va habiendo en el Delta, pues lo comercializamos todo con marca propia, un poco al hilo de lo que se ha dado en las intervenciones anteriores, pues intentando crear esos vínculos, dar a conocer sus valores, lo que hay detrás de esa producción, y, bueno, pues no vendemos graneles, graneles quiero decir cantidad de arroz para que otros envasen y usen su marca, todo va con nuestra marca, en paquete pequeño, en paquete un poco más grande para colectividades, pasa a la siguiente. Y, bueno, pues con la experiencia del arroz nos animamos, poco después de crear la empresa, a iniciar algo parecido, aquí ya el vínculo con las estepas se nos reforzó mucho más, ¿no? Se ha llevado muchos años trabajando en hábitats esteparios, en el Valle del Ebro, pasa a la siguiente, en concreto en la zona de Belchite, donde se marcha un proyecto en los años, final de los años 80 y durante los 90, de compra de terrenos para conservar hábitats esteparios, en la reserva del Planerón, pasa a la siguiente. Y, bueno, pues aquí afortunadamente había ya una serie de productores en zonas muy interesantes de hábitats esteparios, que producían trigo, trigo duro, ecológico, pasa a la siguiente, y, bueno, pues se da la circunstancia de que hay muchas especies de hábitats esteparios que utilizan estos cultivos, vienen los barbechos o tras la siembra para desarrollar parte de su ciclo vital, pasa. Y, bueno, pues aquí había una posibilidad mucho más sencilla que con el arroz, que había que empezar y cultivar y arrancar con un productor, ¿no? Aquí se podía comprar trigo duro a agricultores que conocíamos y que estaban en zonas muy interesantes para las aves esteparias y llevarlo a una semolera para hacer semola y una fábrica de pasta para hacer pasta ecológica con nuestra marca, con nuestros mismos valores que teníamos para el arroz y comercializarlo conjuntamente. Y así arrancamos en el 2003-2004 con la pasta ecológica. Pasa a la siguiente. Y ya más recientemente, pues, bueno, de la mano de los compañeros de la Fundación Global Nature, pues, los proyectos que están ellos trabajando desde hace tiempo con legumbre en hábitats también muy interesantes, con una filosofía muy parecida, intentando potenciar la transformación en producción ecológica de agricultores en el entorno de hábitats de gran valor. Pasa a la siguiente. Pues, empezamos con lentejas y con garbanzos proporcionados por la Fundación, que les adquirimos a ellos y que comercializamos con nuestra marca. Pasa a la siguiente. Y, bueno, pues, así hemos llegado a tener una pequeña cartera de productos, arroz, pasta y legumbres. Pasa que nos permiten, bueno, pues, trabajar con un producto de calidad que es bueno para el medio ambiente, porque es de cultivos ecológicos, porque es un producto completamente integrado en el entorno, en unas zonas donde la agricultura tiene un papel importante y, además, eso favorece la conservación de unos ambientes de alto valor ecológico. Y que también tienen su parte social, porque generalmente son cultivados con pequeños agricultores en zonas rurales y tiene también una vertiente muy interesante en ese aspecto. Pasa a la siguiente. Aspectos innovadores. Bueno, pues, el origen y la puesta en marcha del proyecto, desde luego, lo son, cómo se crea Riedbel a partir de un proyecto live y luego, pues, desde una ONG ambiental se apuesta por hacerse agricultor, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, de cierta conflictividad que existe en ocasiones. Pero, bueno, yo creo que de la mano de que en el saco agricultura y agricultores se meten cosas muy heterogéneas y muy diversas. Y, claro, pues, no tiene nada que ver un pequeño productor de ovino extensivo con una granja de 2.000 cerdas y los dos son ganaderos, ¿no? Y, entonces, claro, pues, eso conlleva que, a veces, cuando se habla de los impactos de la ganadería, pues, se crean conflictos que, realmente, según qué tipo de ganadería no los hay para nada. Pero, bueno, me voy un poco del tema. Es innovadora la apuesta que hizo Soberlight por ser una ONG, la que crea un proyecto agroalimentario para que sea viable, un proyecto empresarial, para dar la viabilidad y demostrar que es posible hablar de esta conjunción. Y por la especie de crowdfunding, cuando, entonces, no existía ni la palabra, ¿no?, en España, que, bueno, pues, que nos animamos, nos invitaron, nos animamos una serie de personas a arrancar. Y, luego, los valores que promueve otro aspecto innovador, yo creo, de la iniciativa muy interesante, es los valores que promueven los productos de Rietpel, ¿no? Caridad, proximidad, desarrollo rural y producción ecológica, más o menos, ya empieza a verse en el mercado. Pero, bueno, hablar de conservación de la biodiversidad es un valor que, realmente, es poco conocido, difícil de transmitir, pero que yo creo que es una apuesta de futuro muy importante. Pasa la siguiente. Y lecciones aprendidas, para terminar, pues, bueno, básicamente, no lo he puesto aquí un listado de lecciones, pero sí que nos hemos vivido nuestra carne y podido reflexionar y tener que solucionar, pues, por un lado, el ser conscientes de la dificultad de poner en marcha un proyecto empresarial, que sea viable, que sea riguroso, que sea coherente, y más bien desde una ONG ambiental y en un ámbito tan competitivo y en plena evolución como es el laboral inventario, ¿no?, donde está cambiando de continuo. Ahora el cambio está cayendo de lleno en el sector ecológico, con un montón de iniciativas nuevas, de pequeñas tiendas, las grandes superficies entrando de lleno en el sector, porque se ve que tiene un volumen ya importante y es una posibilidad real de negocio. Entonces, un sector especialmente problemático y, bueno, pues, el tener que entrar ahí con un proyecto empresarial que sea viable, porque el del no tiene subvenciones extras para poder subsistir, vendemos del arroz y la pasta de las nombres que vendemos y ahí vienen nuestros ingresos, pues es una situación que nos ha hecho mucho, que nos ha permitido aprender mucho y luego también la complejidad y peculiaridad que tiene el sector primario, ¿no?, que a veces desde fuera, desde el medio urbano, desde las ONGs ambientales, yo creo que también a veces pecamos de falta de conocimiento, de exceso de generalización, de considerar a lo que decía antes, ¿no?, a la agricultura, al agricultor como un ente homogéneo, cuando las circunstancias son completamente distintas entre un tipo de agricultura y otro tipo de agricultura y, bueno, pues, el pasar a ser un agricultor más y hablar de agricultura, pues, a entidades que están en ese campo, como puede ser Fundación Global Nature, OEBF o Sea Overlife, yo creo que con mucho peso y con mucha experiencia, pues, permiten hablar de otra manera y con otros argumentos, ¿no?, cuando realmente lo estás viviendo. Nosotros, por ejemplo, por dar y a cabo una cifra que este año hemos sentido, que no es el primero, pero más del 20% de nuestra producción de arroz se ha visto afectada por los flamencos y el calamón. Pues, bueno, lo integramos en nuestros, lo internalizamos, ¿no?, para poder, bueno, vender el producto que vendemos con ese valor añadido que tiene y que realmente también lo sufrimos y también lo disfrutamos porque nos permite vender a un precio diferente que otro arroz ecológico diferente. Pasa la siguiente y ya, bueno, yo creo que aquí, para finalizar, muchas gracias. La siguiente, que es el tema corporativo vuestro. Muchas gracias de nuevo a la Fundación por el trabajo que estáis desarrollando, por la organización de la jornada y, bueno, a vuestra disposición. Ante cualquier duda, comentario. Gracias. Nada, pues, muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad, una presentación muy completa, muy llena, muchas imágenes y te has ajustado al tiempo, te lo agradecemos. Y, efectivamente, sí compartimos una visión, ¿no?, ir más allá de lo ecológico y poner en valor el producto y la conservación de biodiversidad puede estar asociada a la agricultura, que es algo que es evidente, pero no para muchos. Tenemos preguntas muy interesantes. Voy a ir de la última que me ha llegado. Mira, David Peña pregunta, ¿en cuanto a los seguros agrarios, se han conseguido que las aseguradoras agrarias compartan o entiendan los riesgos unidos a este tipo de proyectos agroambientales? Eso me pregunta, perdón, es la pregunta. Sí, es la pregunta, la pregunta es esa. No, la pregunta es muy fácil. No, no, para nada. Nosotros hacemos seguro horario casi todos los años de la producción de arroz y ni siquiera hay una diferenciación, en el caso del arroz al menos, entre lo que es una producción ecológica y una producción convencional. Con lo cual, hablar de una producción integrada en un valor, en un espacio de alto valor ambiental, con lo que ello conlleva de posibilidad de otro tipo de impactos o problemas, es hablar de una entelequia mental que no está para nada interiorizada en las aseguradoras. Ya te digo que ni siquiera lo que es una producción ecológica, con lo que la certificación ecológica tiene de andado y de avanzado en este sentido. Ok, pues una respuesta muy contundente. Mira, nos queda otra pregunta más por aquí. Esta la has respondido en tu charla, pero igual sería bueno que lo reforzaras. Preguntan, Augusto Barcenilla, ¿en la viabilidad económica del cultivo se tuvo en cuenta o se evaluaron las mejoras para la biodiversidad? Bueno, a ver, se tuvo, en el caso del arroz, el dejar más de un 20% de la superficie de la finca, que era productiva cuando se compró, era superficie de arrozal, dejarla para la conservación de la biodiversidad, bueno, ya creo que es un primer paso importante, pero que además se tomó conscientemente y apostando por ese valor. En el caso de la pasta y de la legumbre, bueno, la legumbre lo tenemos sencillo, porque al trabajar con la fundación, que ese trabajo lo viene haciendo desde hace tiempo, pues ya tenemos todo eso andado. En el caso de la pasta, pues bueno, en la pasta las producciones del Valle del Ebro de trigo duro son muy bajas, antes dabais alguna cifra de 1.500 o 2.000 kilos por hectárea de un trigo, que era una cosecha aceptable, eso es un cosechón en el Valle del Ebro, porque es una zona muy árida, extremadamente seca y dura, también para el cultivo de cereal de secano, y una cosecha media es de menos de 1.000 kilos por hectárea. Entonces, bueno, nuestra exigencia realmente ahí, vamos a decir que es de comillas baja, que sea en el entorno de una cepa, una cepa o en la zona periférica, una zona o cepa o LIC, una zona natura 2.000, y que se realice una práctica, por supuesto, de secano y acorde con las prácticas tradicionales, porque poner la viabilidad en este tipo de explotaciones está al límite y poner cualquier tipo de exigencia añadida puede dar al traste con las posibilidades de ir hacia adelante. Entonces, de momento, lo que hemos querido, por lo que hemos apostado, es a intentar que ese trigo, que esas zonas de producción tengan un reconocimiento por lo que realmente suponen para la conservación de estos hábitats de esteparios y, bueno, pues en el futuro, ojalá vendamos mucha más pasta en la que vendamos, haya mucha más gente vendiendo pasta asociada a estas zonas de producción y ya se pueda, bueno, pues plantear otro tipo de medidas, pues un poquito más ambiciosas, que no es que no sean las anteriores que estamos tomando ahora, que el hecho de producir el pedo duro en estos ambientes, ya digo que ya es un logro importante, que permitan ir hacia adelante en las mejoras de biodiversidad. Vale, pues muchas gracias, Juan Carlos. Casi 20 años innovando en este tema y contigo cerramos un primer bloque muy interesante que empezamos desde un código de aprovisionamiento donde Daniel hablaba de la importancia que el consumidor también esté informado y reclame ese producto que va más allá de lo ecológico, que puede ser la biodiversidad, que Alberto mencionaba, Alberto Jiménez mencionaba, esa necesidad de que estos productos lleguen al consumidor a través de restaurantes, de supermercados, no solamente en Europa, que están más sensibilizados, sino también aquí en el mercado nacional y pues lo que tú nos estás contando, pues al fin y al cabo, pues sí, que la conservación de la biodiversidad está perfectamente alineada con una producción agrícola, así que nada, pues muchísimas gracias. Te queda algún comentario en el chat, si te puedes quedar genial, si no ya te lo trasladaremos para decir que tienes tiempo de responderlo. Y nada, muchas gracias, nos despedimos a desbancarlo.